Buenas chavales, no para esto, ya avisamos muchos vídeos estos días, si te mola el contenido no olvides suscribirte Hoy venimos con Cruz Cafune, Malaika, con Aisha Así para introducir, Cruz Cafune, artista buenísimo, a mi personalmente me gusta mucho, Canario, saco el disco este, muy like y brutal Y Aisha lo tengo un poco menos catado, lo volvamos con y tal, he escuchado un tema suyo, está bien Pero no lo tengo tan calado como Cruz Cafune, sabes, pero bueno, yo creo que esto es una oportunidad para Aisha, sabes, porque Cruz Cafune tiene mucho público Entonces confío en que sea un buen tema, sabes, y nada, el título se llama Malaika Y como somos gente seria aquí, he investigado un poquillo que era Malaika y es como un ángel caído del cielo En plan como una expresión para decir un ángel o algo sacado de un lenguaje africano, sabes, por decirlo así, un ángel en la tierra Entonces supongo que será el tema, pues, un culto a alguna mujer o algo Let's go, papu Letras árabes Es que Aisha no sé si tendrá genes o como se dice eso, tío No, ¿cómo se dice, tío? No sé cómo se dice, bueno, familia o origen africano, no sé Cruz Cafune como Canarias y tal, está muy pegado ahí, sí que en muchas canciones se hace, menciona cosas de Marruecos y tal Me va a gustar mucho esto, ha dicho cosas muy guapas, Inshala es... no sé si en árabe o algo así Eh, cuando... tienen la esperanza de que Dios haga que pase algo, sabes, por decirlo así O algo así, creo, eh, más o menos El rollo, confiar en que Dios va a hacer que ocurra eso, o sea, es como Inshala y tal Luego Tikka Masala es un pollo con arroz Este que vende en el mercado, una rollo, el curry, pues, creo que es parecido Luego lo de Leona como nada, no lo pillo Y lo de Tigresa que fume bengala, pues, juega con Tigre bengala, sabes Muy... me ha molado mucho el principio, eh Que me venga a ver con su piel praline Que me venga a ver con su piel praline ¿Veis? Por cierto, estoy... poca gente le sabrá Cafuné es un término de no sé qué idioma Pero que significa el momento en el que te tocan el pelo y te quedas dormido O algo así, tío, que alguien... Algo así, lo leí hace mucho tiempo, tío Si alguien lo sabe cien por cien, es algo así Como que te tocan el pelo y te relaja Es un no sé qué idioma, tiene una palabra concreta Y es cafuné Ojito Es que hay muchas referencias, me gusta mucho eso, pero no las puedo pillar todas Siempre con Mesa en Scandal Igual es un restaurante prestigioso de por ahí Imagino, vamos Yo creo que eso, que hay mucho término africano, marroquillo, lo que sea, ¿sabes? Me mola, me mola O árabe, no sé Me mola, me mola No me gusta eso Me ha gustado lo primero Las primeras cuatro me han gustado Esto no tanto, le tiene un culo que lo flipas No me ha convencido a mí, personalmente Me ha gustado lo anterior, lo de que se salen todas las recetas y tal Eso me ha gustado Yo y mi primo cruce y queremos ganar Vendamos con te Vamos a chavar Y me piro para el cielo y grito en tu lado Ey Este guapo, yo Buen tema, tío Estrofita que da una estrofa Ah, buenísimo, tío Es buenísimo el cruce, tío Contiendo que hay peña que no lo escucha, tío Tú, tío, hermano Es buenísimo, tío Me encanta su voz Me encantan sus frases, tío Me encantan sus frases, tío Tío Me encantan sus frases, tío Se bawade Me encantan sus frases, tío Me encantan sus frases, tío No he pillado nada, será el árabe o algo Producido por Kido, Choclock y Chibuko Sounds Guau, muy guapo tío, muy guapo, muy guapo, muy guapo, me ha molado bastante Aisha bien, bastante bien, pero muy poco, ¿no? Ha podido haber cantado más Gruf Hafune de locos, a mí me flipa Bastante Salsón, tal, en plan, tiene groove, ¿no? Groove y carajito Y está guapo tío, aparte Gruf Hafune nos respondió, súper respetó a tope Y me ha molado, me ha molado, me ha molado el rollo, veraniego, tal, me ha molado ¿Vale? Pues eso, lo dejamos por aquí No sé qué iba a decir, pero eso Todos atentos, vienen muchos vídeos, lo digo 10 veces, pero son necesarias Y... ¡Chao! Por cierto, tenéis varios vídeos de Gruf Hafune en el canal, ¿vale? Está el de lejos con de la osa Y está el de lo puedes intentar y alguno se nos olvidará, ¿vale? Ahora sí que sí, ¡Chao! 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 ¡Chao!